El fenómeno de la niña, que muchos lo refieren como es más lluvia de lo normal y un comportamiento atípico de lo que son las lluvias en el país. En este caso, nosotros en Venezuela tenemos un fenómeno del niño más que el de la niña, pudiéramos referirlo. Y por supuesto que la niña se ve en ciertas condiciones, para el periodo lluvial nuestro, se vería prácticamente como desfavorecido, ya que las lluvias en nuestro país, como todos sabemos, han sido escasas en los últimos tres años.